Ya eres otro amor y no vas a volver Aunque el nombre es temblar en mi piel Entonces si puedes volver a mi Yo quisiera pasar de ti Y llegar al cielo con esta canción Yo pensé que hayas enviado a creer Yo tengo tus ojos pero voy a vivir Te quiero y ganas más que ayer Yo también te quiero y ganas más que ayer Yo también te quiero y ganas más que ayer Y yo quisiera pasar de ti Y llegar al cielo con esta canción Yo pensé que hayas enviado a creer Yo también he pasado pero voy a vivir